Música Muy buenos días y feliz año 2022. Vamos a recuperar ya el encuentro con la actualidad de la Iglesia Diocesana que como saben les traemos cada semana. Aquí estamos de nuevo y les vamos a contar un montón de información de esa que nos ha quedado pendiente y de la más presente porque precisamente esta misma semana hemos tenido una de las citas más importantes que pueden tener los obispos que es el encuentro con el Santo Padre. Se llama Visita Límina y consiste en contarle al Santo Padre cómo ha ido evolucionando la diócesis en los últimos cinco años. En este caso incluso siete porque como saben la pandemia ha impedido viajar y por tanto ese encuentro en el que poder manifestarle al Santo Padre qué es todo lo que está haciendo la diócesis de Valencia. Nuestros obispos han sido los que han ido acompañados además en toda la provincia eclesiástica con los obispos de Alicante, de Castellón y también con las provincias eclesiásticas, la mayor parte de ellas de Cataluña. Enseguida les vamos a explicar el contenido más importante de esta visita pero antes vamos a hacer nuestro habitual sumario con nuestros queridos compañeros Samuel Martos, buenos días. Muy buenos días a todos. Y Pilar Aguado, buenos días. Buenos días. Hacemos ese sumario y comenzamos. Pues además de los detalles de esta visita les hablaremos de la jornada que se celebra este fin de semana la Infancia Misionera que busca despertar en los más pequeños el espíritu misionero. También haremos un balance de cómo ha sido la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad ante la situación actual de la pandemia, Samu. Sí, además les vamos a ofrecer a todos ustedes una historia valenciana que da el salto a la gran pantalla la del sacerdote Joaquín Escrivá y les invitamos a visitar una exposición que nos ofrece una visión un poco diferente de nuestra reliquia más venerada el Santo Cali, Zamparo. Pues como ven, muchísimos temas de actualidad. ¿Nos acompañan? ¡Vamos! Como les decimos, visita limina visita con el Papa Francisco de los Obispos Valencianos encabezados por el Cardenal Cañizares que además ha sido el obispo relator en muchas de las reuniones que se han mantenido con las distintas congregaciones como por ejemplo para la educación católica para el culto divino y disciplina de los sacramentos y para ese importantísimo encuentro con la Secretaría de Estado Vaticana la que se ocupa precisamente de las relaciones con los Estados. De las actuales legislaciones que se están produciendo en España como la de la LOMLOE con la importancia de la libertad de los padres para la educación de los hijos o con los propios acuerdos de Iglesia-Estado que afectan a nuestra libertad religiosa han sido temas importantísimos de los que nos decía, nos relataba el Cardenal Cañizares que se ha sentido muy esperanzado que quizá la situación en España parecía algo más pesimista pero que esa reunión con el Santo Padre y con todos los dicasterios y congregaciones hacen que la Iglesia Valenciana vuelva muy cargada. Sí, la visita adlimina, como ya les hemos explicado es la visita que todos los obispos católicos deben hacer cada cinco años a Roma. La visita incluye la peregrinación a las tumbas de los apóstoles San Pedro y San Pablo como expresión de comunión eclesial y al encuentro con el Papa como sucesor de San Pedro. Además, la finalidad es informar sobre la situación de la Iglesia en cada diócesis tanto al Santo Padre como a las diferentes congregaciones vaticanas y dicasterios. Durante estos cinco días que ha durado la visita los obispos han celebrado eucaristías en las cuatro basílicas romanas San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Han sido recibidos por el Cardenal Prefecto de cada una de las congregaciones vaticanas y han mantenido reuniones con los dicasterios de la Doctrina de la Fe, del Culto Divino, Educación Católica, Familia y Vida, laicos y Nueva Evangelización, entre otros. Esta visita concluyó ayer viernes con el encuentro personal con el Papa Francisco de todos los obispos de la provincia eclesiástica, encabezados por el Cardenal Cañizares. Precisamente el Cardenal, con motivo de esta visita, se dirigió a nuestra diócesis pidiendo a los fieles valencianos revivar su comunión con el Santo Padre. También recordó las palabras de cariño que el Papa siempre ha dirigido a Valencia y destacó la cordialidad y transparencia en el diálogo en todos los asuntos tratados. Nuestra diócesis se une este domingo a las celebraciones con motivo de la jornada de la infancia misionera, cuyo objetivo es motivar a los más pequeños a colaborar con los niños sin recursos que viven en los países de misión y despertar así su vocación misionera para colaborar en el sostenimiento de los proyectos de Evangelización Pilar. Con Jesús a Jerusalén, luz para el mundo es el lema de este año para esta jornada en la que la Iglesia pide a los niños que recen por otros niños para que puedan conocer a Jesús y ser cristianos, que realicen buenas obras por ellos y colaboren con pequeños donativos. Un lema que pretende destacar que los niños pueden ser luz para este mundo acercando a Jesús a otros niños. Pues este año la campaña misionera tiene el lema de Jesús, luz para el mundo porque hemos ido viendo como Jesús nacía después se hace un mayor y ahora ya está en Jerusalén cuando Jesús llega a Jerusalén con sus padres y entonces quiere ser luz para el mundo. Y este año queremos como los niños puede ser también luz para el mundo pues llevando a Jesús como han hecho siempre la infancia misionera. Lo que pide la Iglesia a los niños para la infancia misionera es que recen por otros niños para que puedan ser cristianos puedan conocer a Jesús pues son luz, que ofrezcan por ellos buenas obras, sacrificios y también que ayuden que ayuden con una parte de su dinero de lo que ellos les dan pues un donativo y con eso hacen muchos proyectos son como unos 800 proyectos los que mantenemos desde España y son de educación, muchos colegios que a lo mejor pues comedores también para salud, enfermerías y luego por supuesto también pues catequesis que puedan tener los niños puedan recibir a Jesús para ser cristianos. Y es estimado de niños, una niña decía eso desde que se bautizó pues que es más buena, que se porta mejor, que está más contenta entonces bueno pues eso gracias a otros niños que pueden hacer esta misión de ser también misioneros. Los misioneros también están esperando esta oración de los niños porque en los lugares de misiones hay muchos niños y tienen muchas necesidades y entonces claro pues que haya otros niños que les ayuden pues esos niños se ponen muy contentos mismo para tener una vacuna que para pues tener unos instrumentos del colegio pues lapiceros, bolígrafos quiero decir que en todos los misioneros tienen muchos niños los que atender y el que se promueve desde las parroquias desde los colegios el que se ayuda a los niños pues es algo muy bueno y ayuda mucho a conocer a Jesús y por los niños muchos padres se incorporan a la parroquia y porque otros niños invitan a esos niños y entonces van al comedor y así pues pueden también ellos desear ser cristianos y cambia su vida cambia la vida totalmente no solo del niño sino de toda la familia cuando empiezan a vivir la fe. Durante el último año 2021 gracias a las aportaciones de esta campaña se han financiado proyectos en 34 países y se ha atendido a más de 300.000 niños. El dinero recaudado en todo el mundo pasa a formar parte de un fondo universal de solidaridad desde el que se distribuye para proyectos infantiles en las 1115 diócesis que son consideradas territorios de misión. No, 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 no. La delegación diocesana de misiones del arzobispado ha remitido a las parroquias, colegios y comunidades religiosas los materiales de la campaña que incluye carteles, folletos, actividades para niños y jóvenes y revistas. También se pueden descargar online a través del enlace a la página web infanciamisionera.es Además, con motivo de esta jornada todos los niños de primaria de nuestra diócesis a los que les guste dibujar pueden participar en el concurso de dibujo de Infancia Misionera Tú eres luz para el mundo. ¿Aún estáis a tiempo? Hasta el próximo lunes podéis enviar vuestros dibujos a la sede de la Delegación de Misiones en la calle Avellanas 12 de Valencia. Tenéis toda la información en el blog misionesvalencia.com A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos. A mí también me da mucho miedo la oscuridad porque no sé como que me imagino que hay alguna cosa a mi alrededor y que me puede asustar o hacerme daño. A mí sí me da un poco de miedo porque a veces cuando estoy en la oscuridad me siento solo Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacerlo. Me hace sentir solo y a mí me gusta estar acompañado y me gusta ver la luz. Cuando nos quedamos a oscuras pues Él nos ayuda a no tener miedo y seguir haciendo lo que estuviéramos haciendo. Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos. Y nos ría para que no nos quedemos en la oscuridad. Yo creo que ya lo son porque los países que están más necesitados pues la gente que va a ayudarlos pues son grandes personas. Ayudando a los que necesiten ayuda dando alimentos que nosotros les enviamos dando dinero para construir colegios, casas. Iluminan a la gente ayudándole cuando le dan comida le ayudan en cosas. Ellos pueden ayudar a los demás en todo lo que necesiten enseñándoles toda la vida de Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo creo que ellos ya con un simple gesto de esa sonrisa que tienen cuando tú les hablas ese simple gesto yo creo que ya es una pequeña acción que con eso ya tú eres un misionero. Yo creo que puedo ser luz para los demás siendo amable ayudando y pues compartir ayudando a la demás gente por ejemplo enseñándoles a ser mejor personas. Bueno, a mí me gusta mucho ayudar a la gente sobre todo a mis compañeros de clase entonces pues yo cuando están tristes les consuelo o yo muchas veces les digo alguna palabra ¿no? algún evangelio que les ayude y a mí otra cosa que me encanta decir es que nuestra vida es un mar y que puede haber muchas tempestades muchos problemas pero que siempre va a estar ese paro que nos da luz. nos encantan los testimonios de los niños que tanto nos hacen aprender y ahora vamos con nuestra habitual ronda de noticias fontilles fontilles desarrollará a lo largo de 2022 un total de 20 proyectos de cooperación sanitaria en 5 países de Asia África y América Latina las diferentes iniciativas internacionales de la entidad beneficiarán a 1.800.000 personas la organización valenciana sin ánimo de lucro es un referente en la lucha contra la lepra y otras enfermedades desatendidas la imagen peregrina de la virgen de los desamparados visitó el pasado fin de semana la parroquia Nuestra Señora del Remedio de Valencia con motivo del 75 aniversario de la falla grabadores TV Cilomoros en cuya demarcación se encuentra el templo la peregrina llegó a la plaza América desde donde fue trasladada a la parroquia pasando por el cruce de calles donde se planta habitualmente la falla allí se celebró una danza y se instaló una placa conmemorativa de la visita y esta semana ha comenzado el primer curso de evangelización misionera que se pone en marcha en nuestra diócesis ofrecido por la Cátedra de Misionología de la Facultad de Teología y la Delegación de Misiones pretende facilitar los medios necesarios para poner en marcha una misión diocesana y la Catedral de Valencia expone una representación fotográfica de los relieves de alabastro del retablo de la Capilla del Santo Cáliz la muestra permite apreciar los detalles de cada una de estas piezas una de las primeras obras del Renacimiento en España gracias a las imágenes instaladas en las capillas laterales de acceso al Santo Cáliz pues para estar informado de todo lo que ocurre en la diócesis ya saben que pueden encontrar estas noticias y muchas más en archivalencia.org en el semanario diocesano paraula y también en nuestro canal de Youtube no se olviden suscribirse Youtube barra Archivalencia Día a día vamos recibiendo las noticias del impacto que está teniendo esta pandemia del COVID en todos nosotros y nos hemos preocupado especialmente por cómo podía ser esa vuelta a los colegios que tanto preocupan a los padres a los abuelos a todos nosotros por supuesto a los educadores así es que nos hemos ido a averiguar qué es lo que ocurre en nuestros colegios diocesanos y por supuesto en nuestras universidades el impacto de la sexta ola de la pandemia del COVID-19 muy elevado en la comunidad valenciana puso sobre la mesa el debate sobre la vuelta o no de los alumnos a las aulas tras las vacaciones de navidad aunque la presión hospitalaria y de las UCI no llegaba al nivel de olas anteriores el número de contagios alcanza máximos históricos día a día finalmente tanto el ministerio como las comunidades autónomas coincidieron en no aplazar el regreso presencial a las clases nosotros hemos querido saber cómo ha sido el balance de esta vuelta al cole en nuestros centros escolares Miguel Ángel Coello gerente de la fundación colegios diocesanos nos explica cómo se han preparado los colegios y cómo han vivido el inicio de este segundo trimestre hemos comenzado este segundo trimestre del curso escolar 21-22 y la verdad es que bueno hemos comenzado con mucha ilusión porque entendemos que los niños necesitan socializar y el mejor lugar en el espacio más adecuado es el colegio pues los colegios estamos trabajando con muchísima precaución es verdad que ahora estamos con todo el tema de la campaña de vacunación la verdad es que hemos tenido un porcentaje alto de vacunación en los colegios evidentemente previo consentimiento de las familias como no puede ser de otra manera pero me atrevería a decir que un 80% de los alumnos están en ese sentido vacunados pero es verdad que se está notando un índice de bajada de asistencia de los alumnos no por miedo no porque antes eran los papás los que decían me da miedo que se contagie sino principalmente porque están confinados porque han sido positivos o bien los alumnos o bien los algún familiar en ese sentido pues también los profesores lógicamente está habiendo una ausencia de profesores justificada con las bajas médicas que eso no está generando un problema realmente nosotros entendemos y creemos en la presencialidad dicen que los colegios somos entornos seguros saludables y sostenibles yo lo mantengo es verdad que somos entornos seguros en ese sentido los colegios intentamos mantener por la distancia todo el lavado de manos las mascarillas en todo momento los protocolos están muy al día intentando de alguna forma pues que cuanto menos los colegios no sean lugares de contagio han cambiado los protocolos a partir de ahora se va a garantizar más la presencialidad porque hasta ahora un alumno positivo hacía que toda la clase debía permanecer aislada y en este momento pues el protocolo a nivel nacional las indicaciones a nivel nacional vienen a marcar que en tanto no se produzcan cinco alumnos positivos pues la clase puede seguir con normalidad nosotros desde Fundación lo que estamos invitando mucho es a la prudencia no a ser prudentes y actuar con un criterio de prudencia aquello que se pueda aplazar principalmente porque no sería justo dejar alumnos que están confinados sin poder disfrutar de una salida pues que se aplace y aquello que realmente forme parte de la programación curricular ordinaria y que creemos que no supone mayor riesgo pues de esta forma pues se pueda realizar sin ningún problema después de este digamos parón navideño y ahora un poco con la vacunación y un poco con los nuevos protocolos pues que vamos a poder garantizar la presencialidad y vamos a poder garantizar pues eso no la atención y el proceso educativo de los alumnos con la mayor normalidad posible en ese sentido pero sin bajar la guardia en ningún momento y pedimos mucha colaboración a las familias es muy importante la colaboración de las familias yo creo que en este sentido ha habido una colaboración importante entre familias y colegios y bueno pues con esta ilusión y a la vez con esta expectación reanudamos el curso tras el periodo de vacaciones y esperemos que podamos acabarlo con muchísima normalidad toda la situación mejor y que podamos volver a esa normalidad real que los colegios queremos deseamos y que bien seguro vamos a tener por su parte la Universidad Católica de Valencia también se unió a las consellerías de Sanidad Universal y Salud Pública y de Innovación Universidades Ciencia y Sociedad Digital así como al resto de universidades públicas y privadas valencianas en la decisión de reiniciar la presencialidad en las actividades universitarias después de las vacaciones de Navidad si una decisión que fue tomada después de evaluar la vacunación general en la comunidad valenciana especialmente entre los grupos universitarios y desde la evidencia de que los espacios de la universidad garantizan la seguridad según las medidas sanitarias Les contamos ahora una historia cercana de nuestra iglesia local que da el salto a la gran pantalla El inicio de un sueño es la película basada en la vida del sacerdote Joaquín Escriba Peiro y la fundación del Colegio Diocesano San Antonio de Padua de Catarroja Está ideada y protagonizada por jóvenes valencianos y cerca de 400 personas de la localidad Esta película narra la historia del sacerdote Joaquín Escriba que en los años 70 y en el contexto de una población de Catarroja necesitada de colegios para alumnos en riesgo de exclusión social generó un movimiento altruista que dio como resultado la construcción de dos centros escolares dirigida por Miguel Ángel Escamilla La película nace de las iniciativas de las actividades puestas en marcha por el colegio con motivo de su 50 aniversario que poco a poco fueron despertando ese interés y esa colaboración de los alumnos El estreno tuvo lugar ayer, viernes en el Teatro Auditorio de Catarroja y también va a ser proyectada próximamente en los cines Quirépolis Vamos a ver el tráiler Pues si es que me has cuidado mucho siempre ¿Por qué no me hicieras caso como a mí cuando te dije que me salís de mi madre? Yo creo que ¿Ah sí? ¿El qué? Deja de beber La veu de un pueblo que estiga oprimido es transformará en un crit espontáni que vol justicia No podemos girar la mirada Les acercamos ahora a una exposición de pintura y escultura que tiene como protagonista nuestra reliquia más venerada el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia Está representado en esta exposición por primera vez con las técnicas del estilo contemporáneo Pueden verla en el Palacio de Colomina de Valencia hasta el próximo 10 de febrero Arte, Tradición y Fe se unen en la exposición de pintura y escultura que ofrece el Palacio de Colomina CEU de Valencia en torno a la reliquia más venerada de nuestra ciudad el Santo Cáliz Santo Cáliz Contemporáneo es el título de esta muestra que además es única e inédita ya que la Sagrada Reliquia no había sido hasta ahora representada en pintura con estilos contemporáneos En ella se pueden contemplar las obras de María Gómez Rodrigo doctora en Bellas Artes y profesora de Historia del Arte en la Universidad de Valencia Con el Santo Cáliz como único protagonista la reliquia que se venera en la Catedral de Valencia desde el siglo XV aparece representada con un concepto pictórico actual en diversos estilos formas y colores que destacan su valor como pieza artística sin perder su esencia sagrada La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 10 de febrero Con el inicio de este año nuevo del 2022 el Papa Francisco nos dedica el primer mensaje de oración contra la discriminación y la persecución religiosa y nos recuerda que la libertad religiosa no se limita a la libertad de culto sino que está vinculada a la fraternidad al santo Sí, el vídeo del Papa de este mes comienza su séptimo año en el que comparte esta intención de oración que Francisco confía a toda la Iglesia Católica a través de la red mundial de oración del Papa en esta ocasión el Santo Padre invita a todas las personas a elegir el camino de la fraternidad porque o somos hermanos o perdemos todos y para ello asegura es fundamental poner fin a tantas restricciones que mucha gente encuentra al querer profesar su fe Con una llamada de atención a todos los gobiernos del mundo el vídeo del Papa que este mes cuenta con el apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada refuerza la idea de que en las sociedades en las que vivimos ha de prevalecer el reconocimiento de los derechos y la dignidad de las personas ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable es inamano es una locura La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto es decir a que puedan tener un culto el día que prescristo por sus libros sagrados sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos Es una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos Elijamos el camino de la fraternidad porque somos hermanos o perdemos todo Recemos para que las personas que sufren discriminación que sufren persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas Importante mensaje del Papa que como les decíamos al inicio ha tenido el encuentro con los obispos valencianos en esa visita se han estado por cierto también los vicarios episcopales y el vicario general de la diócesis don Vicente Fontestad Ponemos aquí este punto final dando por supuesto las gracias a nuestros compañeros a las que nos ven Marta Almela y Estela Alcalá y a los que tenemos aquí en el plató Samuel Martos muchas gracias y Pilar Aguado muchas gracias nosotros nos encontramos la semana que viene muchas gracias por su compañía y por favor cuídense mucho gracias